si es que es como hulk todos sabíamos que quest 3 traía un buen procesador pero esto es brutal y es que se ha estrenado un nuevo trailer de batman arkham shadow donde se ha podido ver el gameplay con unos entornos de máxima calidad y el uso de sombras dinámicas que te dejan loco y lo mejor es que es respetando la franquicia arkham en su diseño ilusión o desilusión pico xr ha mostrado sus cartas para luchar contra meta pero parece que no lleva buena mano pico 4 ultra es su nuevo visor una actualización del anterior llevando cámaras a color el mismo procesador que quest 3 mandos y naros y un nuevo software con capacidades espaciales eso sí muchas de ellas a falta de activar y una salida en china al mes que viene a un precio de 600 dólares veremos qué pasa en occidente por la horda estos días se ha celebrado la gamescom y hemos visto una promoción que es la guerra y es que se ha presentado una atracción de world warcraft similar una montaña rusa donde deberemos de escapar de un animal alado de la capital del imperio nerubio todo esto para promocionar la nueva expansión de su mítico juego pues no están nada mal las formas cambian pero la calidad no kiwi design nos trae un nuevo facial que evitará el bajo en sesiones intensas en nuestros mundos virtuales aparte de ser muy cómodo además han rediseñado su extra para que sea más cómodo y compacto lo cual los hace una combinación ganadora para meta quest 3 muchas gracias a kiwi design por patrocinar este vídeo efecto renove pico 4 ultra es una realidad y parece que el ecosistema de pico xr a compañía el visor chino recibirá nuevos juegos entre los que se encuentran el clásico de terror five nights and freddy's health wanted 2 y el shooter en realidad mixta special ops eso sí este último solo con el modo campaña de un solo jugador más cerca del especial quest hacer fotos y vídeos espaciales parece que está restringido para meta pero ahora en parte ya no la aplicación y mergallery foto app permite tomar fotos estereoscópicas sin que aparezcan en el guardian gracias a una reciente actualización y además podremos verlas en 3d directamente en nuestros visores esto es un paso más para el completo ecosistema espacial no pierdas el último tren los juegos de trenes molan más de lo que la gente piensa y en vr incluso puede que más jazz at wata y doctail games han trabajado en secreto para atraernos su popular franquicia de conducción de trenes friends in world new york vr y es que nada mola más que llevar toneladas de metal me ha dejado sin palabras las capacidades de ecuestres en vr no se quedan cortas pero en realidad mixta tampoco pikmin xr la popular aplicación multiuso para realidad mixta ha recibido una nueva actualización el desarrollador de la misma nos enseña estos efectos de luz que son una locura y deberían de estar en su último update vaya palo le ha metido el batman tener un buen juego está bien pero si enseñan uno más bruto antes que el tuyo como que te lo ensombrece skydance interactive creadores de the walking dead sign and signers nos han mostrado un trailer gameplay de su nuevo juego medieval behemoth donde podremos escalar un gigante recordándonos a shadow of the colossus la verdad es que hay ganas de probarlo para esto no te hará falta un kojima la vr da lugar a viajes psicodélicos pero si encima te los hacen de setas acabarás tripitoso y es que la nueva experiencia de ransom flow combina la ia generativa con la inmersión más absoluta en realidad virtual así que si la usas más te vale estar bien sentado y sin paranoias previas del planeta de los simios a 2001 gorilla attacks está empezando a quedar antiguo y hay que pensar en un sustituto y es que sus desarrolladores están trabajando en un nuevo título donde pasamos de la jungla al espacio con una jugabilidad un poco más complicada pero manteniendo el control por nuestras manos orion drift todavía está en alfa pero promete bastante malas noticias nos llegan desde the information según ellos meta ha cancelado el desarrollo de las meta quest pro 2 un visor avanzado planeado para el año 2027 debido a la dificultad de mantener su costo por debajo de los mil dólares utilizando pantallas micro led y seguimiento ocular la decisión ha sido tomada por matt zuckerberg y el cto andrew bosworth a pesar de la cancelación algunas tecnologías desarrolladas para el quest pro 2 se usarán en futuros dispositivos ya va cortando el día y eso significa noches más largas para disfrutar antes de que se acaben las vacaciones de agosto pero antes de que salgas de garbe o real o virtual no te olvides de comentar y dar like ya que si no youtube no te recomendará mis vídeos y si no estás suscrito suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual